Esta es la historia de un pibe cuyo sueño se hizo realidad. Él es Augusto, y aunque no se apellide Solé, este niño sí que es un puntaco, amigos. Ya conocéis a Augusto, es nuestro mayor fan, tanto que el año pasado, en el APT de La Rioja, en su casa, no podía faltar a la gran cita. Pero este año, A1 Paddle no iba a La Rioja, y el único torneo en Argentina iba a ser en Buenos Aires. Hola Augusto, ¿cómo estás? Augusto, ¿cómo estás? Soy Franco, nada, queríamos invitarte al torneo Action Buenos Aires Master. Así que, ¿de qué serviría el deporte si no lograra hacer realidad el sueño de los más jóvenes? Augusto venía a conocer a los jugadores, a que sus ídolos le dedicaran sus figuritas. O le hicieran regalos que guardara para siempre. Venía a disfrutar de una experiencia única. Y ojo con Augusto, que con cinco añitos no le perdona un truco ni a Pablito Barrera, su gran ídolo. Y bien, estábamos jugando el truco, ya una manita, y ya le he ganado, porque ya tenía 23 y él tenía 28. Después de todo, él fue el verdadero protagonista ante un estadio repleto. Y también lo fue ante la audiencia del mundo entero. El sueño era de Augusto, pero la ilusión fue nuestra. Mil gracias Augusto, que viva el pádel. ¿Se están jugando ahora? Juan y de Pascual también. Juan y de Pascual también, y el Gonza Alfonso. Sí, el Gonza Alfonso. Exacto, sí. Ah, también, bueno, le mandamos a toda la Rioja, ¿te parece? Sí, tal, yo. Bueno, te quiero un montón, te agradezco y me emociono de tenerte aquí. Sí, gracias, gracias. Gracias a vos, Genial. Sí. Amigas y amigos, el pádel tiene también estos momentos. Amigas y amigos, el pádel tiene también estos momentos.